La gente le tiene mucho miedo al cambio, y de esto vos hablas todo el tiempo. Sí, el cambio es incómodo. A veces la gente, como además venimos de una cultura que liga todo con el sufrimiento, es mejor estar mal que tratar de estar bien. Porque el mal ya lo conozco, ya sé que lo transito. Es mejor estar mal que tratar de estar bien. Sí. O sea, el esfuerzo de tratar de estar bien es peor. Absolutamente. Sabiendo además que la energía que ocupo en mantenerme estando mal es la misma energía que podría utilizar para tratar de estar mejor, digamos. En lugar de pelear contra lo que nos pasa, es aceptarlo primero. Absolutamente. Esa es la primera habilidad que tiene que ver con la aceptación. Muy bien, muy buena alumna. Muy bien, leo todo. Muy bien. Aceptamos. Y a partir de ahí podemos empezar a cambiar. Absolutamente. Sin aceptación no pasa nada, digamos. Y desde la aceptación yo tengo que elaborar un plan que tiene que ser flexible, que tiene que estar conectado en el presente, que tiene que ser paso a paso y despacio.